Aquí estamos en la capital del fútbol sudamericano en la República de Luque ¡Ya se juega! Luqueño, 2 de mayo aquí por Tigo Sports Walter Bogado, Mucca saca el disparo al arco, el remate al arco la colocó para Cáceres, Matías jugando Cáceres, Matías define Cáceres ¡Gol! 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 ¡Gol del 2 de mayo! Aparece para definir Ruiz Díaz gran avance, gran ataque del 2 de mayo a pura efectividad con peligro y a definir así Cáceres y la conexión muy buena pared, la pelota al medio para el goleador para Ruiz Díaz, para el hombre gol del gallo norteño gran anotación del equipo visitante va Kevin, se anima Pereira, jugó con Ferreira va Marcelo, quería ganar, cayó dentro del área penal, penal para Esportivo Luqueño lo tocaron a Ferreira no dudó Carlos Paul Benítez se produjo un desplazamiento dentro del área no dudó Paul Benítez a la hora de cobrar esto va Manal ¡Gol! 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 ¡Gol del Esportivo Luqueño de Maná! ¡Gol! 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 Pereira para Esportivo Luqueño muy buena jugada, esto es falta y va a ser expulsado Kevin Pereira escapado a gran velocidad se dio cuenta Feliu expulsado queda con uno menos arranque explosivo de Kevin Pereira y no le quedó de otra César Castro toca Castro Otálvaro buscó recuperarla Ulises Coronel pase corto Castro ¡Gol! avanza sigue la cruza atento la marca ¡Gol! 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 del 2 de mayo su goleador lo abrigo Ruiz Díaz define no perdona ningún error defensivo ninguna duda como esta ninguna imprecisión Auche Faguille juega Auche arriba para Ferreira la peina Ferreira llega bien con autoridades ¡Gol! 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 Desportivo Luqueño la acción que le inicia Auche la peina Ferreira para Ney Álvarez y Kevin Pereira que ingresó de esta forma fina ingresó buscando ser protagonista a disfrutar un partido oficial luego de superar la rotura del ligamento arriba arriba la pelota llega con pedido ¡Coronel! ¡Socó el disparo! ¡Gol! 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 Del 2 de mayo oportunismo puro en ataque eficacia total del gallo Nortinho aparece para definir zurdazo de Coronel quedó inerte Aguilar la definición de Ulises Coronel 3 a 2 aquí en la República de Luque hacia un costado Marcos Caballero toca para Ulises Coronel Otálvaro Auche la maneja Auche cuando Carlos Paul Benítez marca el final del partido aquí en la República de Luque lo ha ganado el 2 de mayo por 3 a 2 fue expulsado Auche tarjeta roja para Auche lo ganó el 2 de mayo por 3 a 2 aquí la roja para que dice le dice Auche